Cristina Pedroche ha sido la encargada de presentar el nuevo balón oficial de la Liga Santander y la Liga Smart Bank. Muy enamorada de su marido, la presentadora ha dejado claro que no habrá niño por el momento. Este es el único bombo que me vais a ver. El único bombo. Además, también nos ha confesado que espera ser una de las invitadas a la boda de Chenoa. No me ha llegado la invitación. Espero que llegue, no que no me haya invitado. Pero no, yo la veo muy bien y es verdad que como ya no están zapeando, tampoco tenemos el contacto diario que teníamos antes, pero que yo la de eso es lo mejor, que se lo merece, que es encantadora. En todo momento, al lado de su mujer, David Muñoz acompañó a Cristina Pedroche desde el público en un segundo plano. Si tiene que hacer un balance de sus años de casada, Cristina lo tiene claro. El 24 hacemos cuatro años de casados y nada, maravilla. Es que cada día es mejor. O sea, no me canso. La presentadora ha insistido en que no tiene ningún tipo de interés por la cocina, teniendo en casa un tres estrellas.